¡Suscríbete! 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 Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tú! ¡Eres tú! ¡Las misiones eran reales! Los dioses vinieron a mí y me dijeron que vendría un campeón y nos salvaría de la Hidra ¡Pero llegas demasiado tarde! ¡Estamos destrozados! ¡Esas criaturas surgen de la nada! ¡Todos los barcos están destruidos! ¡No quedan esperanzas, Espartano! ¡Incluso para ti! ¡Vamos! 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 Gran Poseidón. Kratos, antes de que llegues a Atenas, debes realizar una tarea. Esta bestia, la Hidra, ha aterrorizado mis mares durante demasiado tiempo. Tus habilidades son admirables, pero necesitarás ayuda. Necesitarás el poder de los dioses. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Dioses! ¡Nunca saldremos de aquí! ¡Perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos a morir todos! ¡Posito! ¡Sálvame! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Perdidos! ¡Avame! ¡Avame! ¡Suscríbete! 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 ¡Quién me ayude! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme, dioses! ¡Gracias! ¡Gracias a los dioses que volviste a por mí! ¡No he vuelto a por ti! ¡No! ¡No! ¡No he vuelto a por ti! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Su único consuelo era el mar. Navegar sin descanso de un puerto a otro al servicio de los dioses del Olimpo, en los que ponía todas sus esperanzas. No importaba cuánto vino bebiera o cuántas mujeres visitaran su lecho. Nada en la tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente. ¡Atenea! ¡Atenea! ¡Diez años, Atenea! ¡He servido a los dioses lealmente durante diez años! ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos. El mayor de los desafíos te aguarda en Atenas, ciudad que ahora mismo sitia a mi hermano Ares. Mientras hablamos, Atenas está al borde de la destrucción. Es voluntad de Ares que caiga en mi gran ciudad. Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí. Por esa razón tienes que ser tú, Kratos. Solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares. Si consigo hacer lo que me pides, matar a un dios, las visiones acabarán todas. Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume. Ten fe, Kratos. Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan. Dejando atrás el podrido cadáver de la Hidra, Kratos pone rumbo una vez más. Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura le esperan en la antigua ciudad de Atenas. Silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!